Muy buena noche, regresamos en su programa Calentón Herrera. Por aquí le tenemos nuestro segundo invitado, Junior Rosario El Bomba. ¡Aplausos, El Bomba! Ahora que nos flotemos aquí ahorita. Una bomba. Con una bomba. ¿De dónde es el bomba? Preséntate. ¿Dónde? Debo dar la presentación. Preséntate. Pues vamos, Junior Rosario El Bomba. Primeramente, gracias a Dios por permitir que estemos aquí hoy y bendecir lo que es este programa y todo lo que se haga aquí, que sea siempre de la bendición de Dios. Nosotros vinimos de San Juan, nacimos allá y no creemos. Ok, de San Juan, San Juan. Ya se me fue hasta el acento. No, ya es. Él nada más nació en San Juan, pero ya él es capitaleño. Pues bien, pero estamos aquí, ya tenemos 25 años aquí. No, no, pues tú eres de aquí, del país. Tú no eres de San Juan, tú eres ya capitaleño. Que tú eres Manasita, ya y ya. Sí, sí, sí. Sí, nada más nació. Cuéntame un poco de la trayectoria musical. ¿Dónde inicia? ¿Eres compositor? ¿Merengue, merengue? Él. Arreglista, compositor. Arreglista, arreglista, compositor. He hecho varios géneros musicales, pero empecé por la bachata. Bachata, bachata. Seguí con el mambo. Uno de vez en cuando hace su reggaetoncito, tú sabes que uno no puede perder la esencia en el barrio. Es más si tú vives en el barrio. Pero yo lo que no me gusta hacer es en vos, pero después encargo en cualquier ritmo. Ok, pero ¿de dónde viene el bomba? El bomba viene de una bomba que yo detoné a llevar. Una bomba que detonó, ya tú sabes. Bueno, señores. Tú sabes que uno cuando está chiquito inventa mucho. Yo encontré una bomba que el hermano me había guardado. Imagina, y yo de curioso la de tapé. Y eso abrió yo por todos lados. Entonces duró un par de días presos. Y cuando vinimos allá para acá, la gente, los vecinos me dijeron, dime bomba. Si yo ya estaba aquí, te había matado. Oye, oye. O sea, que se quedó el bomba así. O sea, que ese bomba no viene ni que por amor alante. ¿Cuál fue tu inspiración en la música? Oh, mi inspiración si es a nivel de bachata, Antonio Santos. Vainas mambo mega, que eso no se puede quedar. Y vainas reggaetoncito, vainas lo porico, tú sabes. Yo escuché un par de mambo y tú tienes una similidad con omega. Sí, porque en ese tiempo yo viví en Pantoja y todo el que era Pantojero y Delor Carrizo hacía mambo, en verdad. O sea, es donde yo mejor me domino en el mambo. Y en la bachata, si estoy viviendo en el mambo, claro. ¿Entiendes? Pero eso es agua, mi gente, ¿oyeron? No vayas a pensar que es romo. No, la gente piensa más. Entonces, este compañero te preguntó que tú te identificas mucho con omega. Sí. O sea, él dice la voz. No, la música. La música. La música. La línea que yo llevo y la que él lleva es casi la misma. Porque uno es medio romántico. Ahora, si uno tiene que debaratar a la tigra, a nivel de morirán con el deseo de estar conmigo en tarima, de montarse en el avión que bombaba a Valle de Gira, yo no digo que Delor Carrizo, yo lo saqué, pero es internacional, el tipo lo va a llevar. Yo estoy solo en esta vaina, como está en el cielo, dijo, ¿cómo va a poder con bombas? Así que bomba contra todo. Y por ahí no vamos. Si es romántico, tú sabes, no vamos a nivel de romántico, pero le metemos a todo, ¿verdad? En tu carrera de solista, ¿no entiendes? Dicen que la pasión tuya es la bachata, ¿no es verdad? La bachata. La bachata. El mambo. El mambo. No se rega el tombo, porque yo no te aporto para eso. Exacto, no me aporto para eso. Exacto. Porque uno tiene que definir una línea para uno poder llegar. Si no, el tiempo se tarda más. Cuando tú coges varias líneas. Sí, sí. Tú sabes que si tú coges varias calles. No, claro. Para llegar a eso. Es que mucha barca, poco aprieta. Exacto. Pero de esas dos, ¿cuál tú te sientes más, cuál es que tú te identificas más del merengue o la bachata o del mambo? La bachata. La bachata. La bachata, porque yo cojo lo que me dice la gente. La gente que me ve escuchar, no es lo que yo quiera. Tú te ves mejor en bachata porque tienes como una gracia y una vaina y te ves mejor ahí. Tú dijiste algo al principio sobre el dembow, como que no te llamaba la atención hacerlo, ¿por qué? Porque tú sabes que uno, tú pones una fritura y yo pongo otra. Y si tú naciste para vender fritura, yo no vendo un frito. ¿Cómo que no le encaja? No sé, yo lo puedo hacer, pero como que no voy a vender dembow, porque el flow mío no es ese. Es como que el dembow no te encaja. Y no es que no lo haga, porque yo tengo dembow en YouTube. Pero en verdad, tú sabes que uno tiene que coger una línea, como lo viste, reitero. Tú te invitas por la línea de bachateros, merengueros, mamberos. Para mí el reggaetón y el dembow es una base que tú te montas igual, ¿me entiendes? Lo único que tú sabes es que es más lo que hace el DJ que lo que uno canta. Junior, y cuéntanos, ¿cómo te apoyan tus gente de aquí? ¿De dónde es que tú resides aquí en Los Ríos? Exacto, aquí en México. ¿Y a qué te dedicas, aparte de la música? Oh, la peluquería. Todo lo que tenga que ver con música yo lo hago, porque yo entalo música, la peluquería, vaina tienda. O sea, tú quieres decir que tú eres un goceador, que tú no te detienes por la música. Y que no, que tú... Él no vive de la música. No, sí, pero déjame preguntarme, porque tú... No, tú siempre... No, tú siempre... No, tú siempre... Déjame expresarme. No, para que tú... Y está activo con su picada. Exacto. Claro. Él no tiene la música. Si se fuese, fue, si llegó. Exacto. De los eventos que tú has hecho, tú no puedes decir, ejemplo, mira, yo estuve en tal parte, cuando te ve allí, se quedan por volver, de los eventos que esto ha hecho ya artísticamente. El problema es que nosotros nos frenó a todo el mundo la pandemia. Yo antes de la pandemia hacía actividades con un pequeño grupo que yo tenía. Nosotros formamos un grupo y tocábamos, no, 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 no contrataban, pero... Tú sabes que con la pandemia todo se frenó. Ahora empezando de nuevo que estamos tú. Sí, sí. Pero hay un problema con la música urbana y la... Y la bachata, que tú sales con tu DJ, y vaina, y tu malocorita, y son tres gentes. Pero cuando tú hablas de bachata, tienes que calcular una vaina para andar con 15 gentes. Entonces eso ha hecho un poco, no ha sido que la bachata ha desaparecido, ni el mambo, ni el merengue. Es que la inversión es más. Y tú que tienes una discoteca y puedes llevar un reggaetoncito que está subiendo ahora, un embocero con 20 mil, el bachatero no lo puede hacer con 20 porque va a tener que buscar el dueño del grupo para pagarle los... Exacto, exacto. Entonces por eso usted tiene que ser versátil y hacer a donde lo llamen y hacerlo... Claro. No, es bueno que tú toques eso, disculpa. Es bueno que tú toques ese tema, que es real, como tú dices. El de discoteca no le gusta pagar a uno que cante merengue y a uno que canta bachata. Sí. Un talento, que esté un sonidito, le dan sus cuerdos de 50 mil pesos y va solo. Que son buenos. Que eso va a su DJ, que son buenos. Claro. Entonces tú, como tienes tu estilo de artista, no te vas a parar tú un público sin una tambora, sin una abuela, sin nada. Exacto. Porque es como tú vas emocionando a la gente, dame la tambora. Y tú no tienes tambor. Pero si han hecho actividades y se siguen haciendo, nosotros no nos frenamos a eso. Si nosotros tenemos que hacer una vainita a nivel de urbano, lo hacemos también, porque tenemos el flow. Ahora, volviendo un poco a otro, tú dijiste también que tú haces, que tú eres barbero. Sería heavy, por lo menos a mi parecer, te estén pelando y te toquen un temita. No va a chaticas, ni te estén recortando. Yo siempre, pues, yo siempre. Ya se pegaron las mujeres bailando, ahora yo creo que también un hombre cantando. No, y el tiene mujeres ellas que bailan, yo creo, también. Sí, sí, sí. Oye, que para allá, ¿por qué tú no nos invitás? Para allá yo te uniré. Ah, mírate. No es. Ah, nosotros tenemos que hacer un cerquillito. No, ya tú sabes. No, tú me avisas. Yo siempre repito mucho algo, que este aparatico es una bendición, a la vez una maldición. ¿Por qué? Porque cómo puede ser que si tú eres peluquero, o eres estilista, o eres salonera, cómo puede ser que un día como hoy, que es el Día Internacional del Estilismo, que usted no lo sepa, y siga trabajando porque no se dio cuenta. Un aplauso para el panel estilista. ¡Hola, amigos! Para todos los amigos, los amigos míos, que pelaban, porque ya no pelan, señores, felicidades. Sí, felicidades. Felicidades, felicidades. Nadie sabe qué es el peluquero, amigos míos. De verdad. Nadie lo sabe. A ver, eso se le debe. Sí. No, no le debemos peluquero, pero he citado a todos los peluqueros. Y toda la estilista. Después de la Dominicana, hoy posee el Día del Estilista. Amén. Y a todas las estilistas también. Y peluquero. Nadame peluquero. Estilista también. Mira. Es lo mismo. Lo mejor de la música es no creértelo. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú te la crees y un día tú tienes una baja, si tú eras peluquero ya no quiero volver a pegar. Si eras tacita ya no quiero volver a taciar. Tú tienes que estar preparado mentalmente para el éxito y para el bajón, que eso es para todo el mundo. Entonces yo tengo mi peluquería ahí, tengo el flow, ¿me entiendes? Para yo meterme, porque yo sé la puerta que hay que tocar, cómo hay que cantar. Yo sé lo que le gusta a la gente, pero no me quiero que enganchen una vaina nada más de que por sonar. O de que hace una controversia, que le doy una galleta a fulano. No, no, yo me gusta ser real con lo que yo hago. Tú has conocido mucho ya, sí, que se la creyeron y al final no se pegaron. Si comenzamos a mencionar nombres, se va a la entrevista. No puedo mencionar dos, tres. Dos, tres. Dos, tres ahí. Sí, sí. Para que por lo menos yo recapacite. Me dice no nos cuándo. Tengo un amigo que yo siempre decía eso, Jukafri, que era la tacita y después que ya bajó, no que hizo Jukafri, lo hizo ahí. No, Jukafri lo que yo... No sé, pero ya él no quería decir. Estos dos no se pueden juntar. Una pregunta y yo te decía. Estos dos no se pueden juntar. Estos dos no se pueden juntar. Está bien, está bien, sigue el otro, el otro, el otro, el otro que tú dijiste. En verdad hay mucha gente que no te voy a mencionar nombres porque eso no es ético. Uno como hacer el contenido de la persona que ya está en el sol. A lo mejor uno mencionar los que están positivos. No hace leña de árbol caero. Exacto, ya hay gente que hay algo ahí que Dios le dé la sabiduría de volver a que se hace cobrador de guagua. Sí. Porque no es tu cobrador de guagua, es encontrar quien te ponga en la guagua. ¿Quién te ponga en la guagua? Exacto, exacto. Yo tengo una peluquería que puedo poner cuatro peluqueros y yo trabajo solo porque la juventud no quiere trabajar. No. ¿Me entiendes? Esta vainita. Esta vainita le está robando el tiempo. Ahora, yo soy joven y defendiendo a los jóvenes, la juventud sí quiere trabajar. No todos. O sea, no se puede generalizar en verdad. Claro, porque yo estoy aquí. Y está trabajando. Y estoy defendiendo la juventud. Y está buscando un sueño. Claro, está buscando un sueño. Está defendiendo a sus honguitos. Sus honguitos. Claro, honguitos también. Hay muchas personas que dicen lo mismo que él. La juventud no quiere trabajar y los pocos que sí lo están haciendo. Sí. Y que no quieren estudiar, pero tú vas y no vas a dar una montada. Hay gente que va para la universidad. Tú no vas a dar una montada. O sea, que hay más. Son la mala mayoría de lo que estamos haciendo la cosa bien que lo están haciendo la cosa bien. Ya que este es un tipo actualizado, que ya vemos ahí que este es un tipo actualizado. Sí. Las controversias que han salido en estos momentos, ahora mismo tú no puedes decir la separación de Anuel y Artín. El problema de Toxicro, ¿no? De los pueblos, ¿no? Croc. 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 Croc que ha acusado de... Acusado de asesinato. Es una culpabilidad de una muerte. Lo están culpando de asesinato. Lo están culpando de asesinato. Lo están culpando de asesinato. Coño, habla claro. Ay, perdón. Perdón. Coño y todo. Es que ese que... Es que ese que... Perdón, perdón. Es que ese que él me hace salir de mi casillo. ¿Cómo tú ves en esa parte lo que se está viviendo hoy en día? Eh... Para llevar una vida no es tanto estar actualizado. Para estar actualizado también hay que sumar, retar y dividir. ¿Qué te digo con eso? No, continúa, continúa. Ok. Anuel estaba con... Con Karol, ¿verdad? Karol Jean. Sí. Entonces... Una tipa famosa que está buena. Y es un candado. Tú sabes lo que un candado, ¿verdad? Claro. Bien. Tiene todas las vainas. Y él la dejó. A pesar de que él hace toda la misma película con todita, ¿me entiendes? Le compro una cama llena de peluches, que es mucha vaina. Pero al final, cuando tú ya llenaste todo tu ego, hiciste todo lo que tenía que hacer, ya tú te quedas como en el aire y quieres otras cosas. Ajá. Entonces es una persona que al final de la jornada tiene 100 mujeres y terminas eligiendo un hombre. Porque al final es un hombre que viene, ¿no? En la tierra es mujer o hombre. Entonces cuando ya tú te cansaste de la mujer, lo que viene es un hombre. Entonces al final, tú sabes que Karol Jean es así que está de Jailene y él la dejó. Entonces no va a dejar esta. Yo creo que le hizo mucho tiempo en verdad. Tú estás diciendo que le hizo demasiado tiempo. Demasiado tiempo le hizo Jailene. Porque Jailene viene a arrastrando una vaina que en menos de dos años tuvo más de tres parejas. Entonces nosotros, el ego de hombre, no me gusta eso. No me gusta comer esos peteados. Dicen que no puede juzgar un libro por su cortada. Las personas cambian. Y por lo que yo vi en las redes sociales, ya cambió mucho. Al final de la jornada... No, pero ya lo de Jailene pasó. Pero está bien. Tú también Jailene y vamos a seguir con el CRO. Con el CRO. Con el problema del CRO. El asesinato. No, lo que pasa es que una muchacha que estaba como en un corvo ahí del CRO, el CRO ingirió algo como... ¿Cómo se dice? Esa sustancia prohibida. Se dio par de fuertazos. Ajá. Y parece que le dio una sobredosis. Ok. Entonces están culpando al CRO. Hay personas que los problemas los persiguen. Porque si tú te pones a ver el CRO en menos de un año, se ha encontrado como entre problemas de cosas peligrosas. Que podía estar en la victoria. Lo que pasa es que la tienen suerte. Tienen mala suerte. También tiene suerte porque sale rápido de los problemas. Esos son problemas. Pero él está preso mientras tanto en investigación. Sí. Pero tiene suerte. Y ojalá que él no tenga nada que ver y salga bien. Porque al final ya el CRO, a nivel de música, lo hizo. Sí, sí, sí. Hay gente que dice, no, porque era duro. Pero ya, tú lo hiciste. Tu tiempo pasó. El nivel de ese reggaeton ya pasó. El nivel de ese demo ya pasó. Ahora hay otra agua y otros colores. El CRO hizo una publicación hace unos días. Y en la que subió que no siente el apoyo de sus compañeros. ¿Tú crees? No lo están apoyando. No. No lo están apoyando. No. No lo están apoyando como a Roche. Pero se gana. Como apoyaron a Roche. Se gana, en verdad. Se gana, se gana. El apoyo. Por eso que es la música. Y la juventud y mucha gente. Deben saber que, ¿cómo te digo? Tú estás subiendo. Tienes que ser humilde. No que tú vas a hacer un pendejo con la gente. Pero tú tienes que ser humilde. Porque tú duras tanto tiempo en el urbano. Tú no puedes estar jugando peito contra el mundo. No todos los peitos se han hecho. No todas las arrogancias que tú entiendas. Porque tú tienes un número en estos momentos. Ya tú eres el que sabe. Tú mañana vas pa, 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 pa. Exacto. Sí, por lo menos Roche se manejó un par de días. Y Vaina se manejó con un papel que parecía una novela. Pero ya él volvió a sus raíces. Porque él sabe que si él no hace eso, va a desaparecer. En verdad apareció una novela. La gente paga para ver a Roche vocear y hablando lo que él habla. Cuando él deja de hacer eso, ya desapareció. Lo que funciona es lo que se hace. Este bien o mal. Porque la gente. Tú subes una entrevista ahora mismo. Tú subes la gente aquí leyendo un libro durísimo. De vaina pa que la juventud se nutra. Y no coge dos bien. Vengo yo. Pongo un huevo aquí. Menciono a una gente. Dije que mierda. Me están criticando igual. Me están criticando igual. Me están criticando igual. Es para lo mismo. ¿No me entiendes? Sí, sí, sí. Estos son huevos. Pero me tratando por ese huevo. Tú yo sonando y eso es lo que les gusta a la gente. Exacto. Tu sabes que este programa es un poco corto de horas. Nosotros queremos escucharte por lo menos que tú nos despares de tonitas ahí. De lo que viene nuevo tuyo. Ahora que viene bueno. Sí, quiere lo nuevo o lo viejo. Lo que tú subes. Viene diciembre. Y tú tienes que estar activo. Activo. Claro. Tiene par de temas. Tema nuevo va para lanzar ahora bomba. Exacto. Ella está en el toque con 80 por 80 por ciento el toque de la última canción que se llama No soy Romeo. Me ha aconsejado un par de amigos míos que no le ponga eso. Que no soy Romeo. No soy Romeo. Porque tú no eres Romeo, ¿verdad? Pero. Lo mismo que te vengo diciendo. Ya esa esa crítica que él me está haciendo es la misma que yo voy a esperar de la gente. Si yo no le pongo algo que le choque a la gente. Claro. La gente no va a consumir la vaina. Ey, ey. Toma. Tú deberías hacer lo que tú creas, no lo que el otro te dice. Porque la bachata comienza así mismo. Ya, ya, ya. Yo voy a dar un poquito de papá. Para uno, para uno saber que es lo que yo. O uno puede dar un... Aquí en el calentón de río. Vamos a dar un calentoncito aquí, vaina. Sí, una vainita, una vainita. Es lo que se investigue el caso. Sí. Ay. Eso. Ponga la cámara ahí, para que ahí dale. No soy Romeo. No tengo fama, no tengo dinero. No soy artista, tampoco pelotero. Y a pecho abierto te vengo a conquistar. Tengo mi anzuelo. Para pecar yo no uso caldada. Tengo mi gracia para enamorarla. Mi amor por ella ya se volvió viral. Yo le aseguro de que ese eres su marido. Las esperanzas no las pierdo. Yo estoy frío con cupido. Me llaman loco porque saben que yo no tengo el nivel para llegarle con un iPhone y perfume de cartier. Un consejo para la juventud. Para la juventud que estamos subiendo ahora como músicos. Los sociales. Yuna Rosario el bomba. Tú. Esa es la que tú. Sí. Yo el Rosario el bomba. Y mi consejo para la juventud que no se desesperen. Que la cosa de Dios no es al tiempo suyo sino cuando Dios decide y dispone. Claro. En verdad. Uno a veces ya está llegando a una cierta donna y dice. Coño. Ya yo no lo hice. No lo voy a hacer. Era que si Dios te lo daba en la juventud. Tú lo ibas a botar y tal vez ibas a pedir la vida. ¿Entiendes? No se desesperen. Luchen. Los que pueden estudiar que estudien. Porque ya nosotros estamos un poco acelerados para estudiar. Y estamos haciendo una tradiligencia. No. Y que podemos estudiar todavía. 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 Nunca es tarde. Nunca es tarde. Pero en verdad lo que tenemos es que tratar de cuidar de nuestros hijos. Hacer lo que nosotros podamos por ellos. Si ellos quieren. Porque tampoco los vamos a atar si no quieren hacer nada. Sí. Pero mi consejo es positivo. Que tiren para adelante. Si a usted le gusta el dembow. Hágalo ahí. Si le gusta la pelota. Tiene que tener disciplina. Porque la disciplina venció a talento ahora mismo. Claro. Si usted no tiene disciplina. Usted puede conseguir un millón diario. Un millón va a atar. Ahora cuando hay disciplina. Usted dice. Yo voy a gastar mil y voy a gastar 500. Sí. O sea. Que hasta si usted limpia botas. Usted puede hacerse millonario siendo limpia botas. Así es. Teniendo disciplina. Sí. Tu redes sociales. Mi redes sociales. Junio Rosario El Bomba. Número de contrataciones. Número de contrataciones. Número de contratación. Ya sea para bachata, merengue, dembow. Lo que usted quiera. Yo lo voy a cantar ahí. Él es todólogo. 809-819-8245 para contrataciones. Y si se quiere recordar también ahí mismo. Usted me ven con nosotros. Ya. Un paso. Cuidado señores hombres, venid a Carlsón Herrera, dale para allá señores. ¡Gracias!